Que no me llores si muero, desde muy chico creí que eras el hombre de acero No te vayas a doblar cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida, tú has sido mi protector También mi madre querida, tú fuiste un gran señor, y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si hasta no salgo bien, en la cintura mi escuadra También mi cuerno de chivo, para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Pónganle un moño a mi troca, y me la pintan de negro Que me sirva de carroza, con rumbo hacia el cementerio Y guárdenla en el garage, que tiene mucho recuerdo Conmigo necesito un día de radio en la morenita Durra, durra, durra Llegando la mejor música del mundo No quise hablarte, porque te quiero Estas ganas tremendas que tengo de echar a volar Como esas gaviotas, que andan a lo lejos Y en mi hombro, molida en silencio, te echaste a llorar Y me besaste, con tanta fuerza Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí más feliz, te besé en los labios Y mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran, hoy no supe Al ver de tus ojos, caer una lágrima de amor Y me puse a llorar, también Y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar Haga llorar un malte Y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar Y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar Y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar Y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar Y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar Y te pedí perdón, porque no es justo por querer volar Un ángel, los ángeles lloran, hoy lo supe, al ver de tus ojos, caer una lágrima de amor, y me puse a llorar, también, y yo estoy muy cerca. Un ángel, los ángeles lloran, y yo estoy muy cerca. Un ángel, los ángeles lloran, y yo estoy muy cerca. Un ángel, los ángeles lloran, y yo estoy muy cerca. Un ángel, los ángeles lloran, y yo estoy muy cerca. Un ángeles lloran, y yo estoy muy cerca. Un ángeles lloran, y yo estoy muy cerca. Un ángeles lloran, y yo estoy muy cerca. Y yo estoy muy cerca. Y yo estoy muy cerca. Un ángeles lloran, 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 y yo estoy muy cerca. Que me quieran, que me quieran, pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba y ahora solo deseo aburrecer Porque fuiste mala paga, nunca más pensaré en tu querer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no